D-d-d-d-dj, Johnny, Calo Tú suma la cotona, tú suma la cotona, tú suma la cotona, tú suma la cotona Ella tiene la medusa y Cristian y hoy Hoy se va con sus amigas y no hay dolor Hoy se va a desacatar, se va a olvidar que está en casa Hoy la pista la rompe, ella no le para na' Si fue de Roma, te dejaste alisteo, molineo haciendo un ego Ella quiere un tiempo que le apague, que le dé su meneo Full X maquilla, no me atrevo a mirar Y el novio se pensaba que le iba a dejar costar Dice que hoy no hay excusa, que hoy se pone la medusa Con el flow que se puso a cualquiera en gattusa Dice que hoy no hay excusa, que hoy se pone la medusa Con el flow que se puso a cualquiera en gattusa Dice que hoy se pone la cotona, tú suma 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 la cotona, tú Cuando de Belín anda bien Polari, ella se vuelve puro como su amiga la Fadi. Ella lo vuelve loco con su pobre Sánchez. H, tú no te agaches, a ella le botan las jimpetas cuando yo cojo los baches. Y digo prima, tú no te agaches. H, y no te agaches, y no te agaches que yo a ti te subo el caché. Y digo H, tú no te agaches, y no te agaches que yo a ti te subo el caché. H, y no te agaches, y no te agaches que yo a ti te subo el caché. Y digo H, tú no te agaches, y no te agaches que yo a ti te subo el caché. Es mi pin pin, rica como Big Bang, fuerte como King Kong, bola como Batman. Tiene bling bling como King Carpaccio, le ve como pesito que no es anestesia. Easy, los italianos nos da mal crisis, se lo pide la pospuesta a la chisi. Easy, le gusta la valencia y la dezo, pero tú me viene, loco todo crazy. Easy, tú pégate, easy, easy. Y ya vamos a ver. Esta planta, tiene cucu, anda segura, tiene tatu, tiene lombri. Tenga, baila como Super Blue. Malaca, 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 Malaca Tona. Malaca, Malaca, Malaca Tona. Malaca, Malaca Tona. Tiki Timo Tona, 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 Tona Tona. Dijiste que hoy no hay excusa, que hoy se pone la medusa, con el flow que se puso, a cualquier c Gulfapa Reversión. Dijiste que hoy no hay excusa, hoy se pone la medusa, con el flow que se puso, a cualquier c Gulfapa Reversión. Dijiste que hoy no hay excusa, rocket que se puso, a cualquier angIBUSA. Y si me sume la cotona Y si me sume la cotona Tra, tra